Última hora de Noticias Caracol. Mucha atención, hay una importante noticia sobre el carrusel de la contratación en Bogotá. La Corte Suprema de Justicia acaba de condenar a Iván Moreno. Rocío Franco, ¿cuál es la condena y por qué fue condenado? La Corte condena a 14 años al ex senador Iván Moreno, la primera condena contra un senador de la República por el llamado carrusel de la contratación. La Corte lo señala de haber utilizado su cargo como congresista. Para influir en el IDU y lograr los contratos de Transmilenio que llegaron a beneficiar a los primos Nule. También la Corte Suprema de Justicia encuentra evidencias que él, usando su cargo, logró que se ayudara a su esposa para lograr dos estaciones de servicio de gasolina en la vía Bogotá-Girardot. La Corte Suprema de Justicia notificará en las próximas horas la condena y por lo tanto él deberá permanecer privado de la libertad en la Casa Picota de Bogotá. Desde la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Rocío Franco, Noticias Caracol. Rocío, gracias. 14 años para Iván Moreno.